Enmarcado en la conmemoración del natalicio 235 del libertador Bernardo Higgins, se realizó durante esta mañana la ceremonia de afiles militar en el sector Campo de Marte de Puerto Montt. La ceremonia contó con la participación de autoridades regionales, comunales, fuerzas armadas y de orden y seguridad. Fecha significativa que recuerda al padre de la patria, quien es fiel representante de reales valores y ejemplos vigentes para los jóvenes. Bueno, como todos los años, la institución en general del país, la civilidad, los militares, las fuerzas armadas en general, a lo largo de todo el país estamos conmemorando el natalicio del libertador de la patria. El capitán general Bernardo Higgins, quien en un día como hoy, en 1778, naciera y creciera el hombre que nos guió tan acertadamente a lograr la libertad de la patria del dominio español en aquellos tiempos. Durante la ceremonia, autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden depositaron ofrendas florales a los pies del monumento del prócer. Finalmente, la actividad culminó con el desfile militar de las delegaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de los efectivos del Regimiento Nº 12 Sangra. ¡Gracias! ¡Gracias!